¿Qué mitos de supervivencia son totalmente falsos, y podrían costarte la vida? Los vídeos de YouTube que explican cómo desarmar a un agresor cuerpo a cuerpo. ¿Morirías en un abrir y cerrar de ojos? Sí, si no has estado años entrenando en defensa personal de verdad, nunca deberías intentar luchar con un adversario armado. Simplemente, dale lo que te pide, o corre. En esos vídeos, la persona armada no suele ofrecer mucha resistencia. Cuando en realidad, esos movimientos tienen que ser ejecutados con muchísima velocidad y precisión. Si no, simplemente acabarías forcejeando en un combate de lucha libre con una persona con un cuchillo, algo que no suele acabar muy bien. El primer fallo es buscar agua y comida, antes de tener un refugio y fuego, para mantenerte seco y caliente. Refugio, agua, comida. En ese orden. Si alguna vez estás en una zona con serpientes, haz tanto ruido como puedas. La mayoría de la gente intenta evitar a las serpientes, y hacen el menor ruido posible, pero las serpientes están más asustadas de ti, que tú te ellas. Habla a gritos, pisa fuerte. Fuente. Soy australiano. Sí, yo soy de los pantanos de Luisiana. Haz algo de ruido, y la mayoría de los peligros te evitarán a ti, sin que tú llegues a saber que estaban allí en un primer momento. Si tienes que buscar comida, evita por completo las setas. Hay tan pocas posibilidades de que encuentres algo comestible, que es mejor que busques otras cosas, como nueces, semillas, y bayas. Ponte el cinturón de seguridad. Hay mitos que dicen que es malo, por si te caes en un lago, o hay un incendio durante un accidente, pero eso pasa en poquísimos casos, y, además, si te encontrases en esa situación, lo más probable es que estés muerto, o inconsciente, por no llevar el cinturón de seguridad. Sé que este consejo no es gran cosa, pero es más probable que te encuentres en un accidente de coche, a que te apuñalen, o un ascensor en el que estés se caiga. Ponte el cinturón. Aflojar poco a poco un torniquete, es algo que a día de hoy sigo viendo en vídeos de entrenamiento de primeros auxilios por alguna razón. No lo hagas, una vez pones un torniquete, recuerda a qué hora lo pusiste, y deja el resto a los doctores, en un entorno estable. Aflojar el torniquete, puede hacer que vuelva la pérdida de sangre, lo que requiere que se vuelva a apretar. Aflojar y apretar continuamente el torniquete, puede causar, aparte de la pérdida de sangre, que la sangre se acumule en el miembro, provocando aún más daño. Si un torniquete está bien hecho, debería doler mucho, y seguro que vas a querer aflojarlo, pero no lo hagas. La respiración boca a boca está muy sobrevalorada en la mayoría de películas y series. Siempre que se ve a alguien en paro cardíaco, la persona que le está salvando deja de dar compresiones torácicas, y se centra en el boca a boca, y... ¡Bum! Despierto, alerta, vivo. No. No hagas eso. Tu cuerpo ya se encarga de almacenar una gran cantidad de oxígeno en la sangre en todo momento. Las compresiones son la prioridad. Yo trabajo en urgencias. Un paciente de repente se desplomó. No estábamos seguros de si tenía pulso o no, pero habían pasado ya 10 segundos, así que mi compañera de trabajo empezó las compresiones. O debería decir, la compresión, en singular. Le dio una sola compresión, y el paciente gritó, y lanzó sus brazos y piernas al aire. Resulta que al levantarse, le había bajado la presión arterial, y se había desmayado, y por eso no éramos capaces de tomarle el pulso. Todo lo contrario a Juan Pankman. El mito de que los animales herbívoros son amables y pacíficos, así que está seguro cerca de ellos, y que su presencia te indicará dónde hay comida. En serio, cualquier animal, desde una vaca, hasta un ciervo, te matarás y le enfadas. Si estás en el campo, lo mejor es no acercarte a ningún animal de gran tamaño, pero los herbívoros pueden ser en muchas ocasiones más agresivos que los depredadores. Si un depredador te ataca, puede que consigas asustarlo, especialmente si es más pequeño que tú, porque seguramente lo único que esté buscando sea comida. Si un herbívoro te ataca, estás jodido, porque lo único que quiere es matarte. Si eres apuñalado con algún objeto, no lo saques, ya que podría ser la cosa que esté evitando que te desangres. En su lugar, inmovilízalo, y corre al hospital más cercano, donde pueden parar el sangrado cuando quiten el objeto. No tienes que esperar 24 horas para avisar de la desaparición de una persona. Si crees que alguien ha desaparecido, avisa a la policía. Cuanto antes avises, más posibilidades hay de encontrar a esa persona. Especialmente si se trata de un niño. Los niños perdidos corren más peligro durante las primeras 24 horas, sobre todo si han sido raptados. En el 76% de los asesinatos de niños raptados, la víctima estaba muerta en las tres primeras horas. El 88,5% estaban muertos en las primeras 24 horas. A pesar de lo que digan, no comas nieve para mantenerte hidratado, si estás en una situación de supervivencia en invierno. Es más peligroso perder calor por la nieve mientras comes, que deshidratarte. Caliéntala, o deja que se derrita en un recipiente antes, para perder menos calor. Esto no te costaría la vida, pero no hagas pis en una picadura de medusa. La orina solo ayuda a que se libere más veneno aún. Lo que hay que hacer es mear sobre la medusa, para mostrarle quién manda. Sigue a los pájaros, y encontrarás agua. Esos pájaros pueden simplemente estar volando para pasar la noche en cualquier lado, no puedes depender de ellos. Los peces son a los que tienes que seguir para encontrar agua. Hay un mito que dice que si pones tu número PIN en un cajero al revés, sacará el dinero, pero se quedará atascado, y se avisará a la policía, indicando que se trata de un atraco. Es completamente falso, y estarías poniendo tu vida en peligro, si te están atracando, y haces como que no te sabes tu propio número PIN. El algodón absorbe la humedad. El algodón es probablemente el peor material para llevar puesto en una situación de supervivencia al aire libre, porque retiene la humedad, y así pierde la capacidad de mantenerte caliente. Chupar la mordedura de una serpiente. La mayoría de las veces no harás más que empeorarlo. Soy un doctor australiano. Hay mucha información falsa respecto a esto. Lo que tienes que hacer es, evitar que el veneno se mueva del sitio donde has sido mordido, al sistema linfático, y de ahí a la sangre. No chupes, ni cortes, ni laves la herida. No intentes capturar o matar a la serpiente. No merece la pena identificar qué tipo de serpiente te ha mordido, si con ello te arriesgas a recibir un segundo mordisco, y supondría un retraso en tus otras prioridades. Primero. Aléjate de la serpiente. Segundo. Busca ayuda. Pide a alguien cercano que llame a una ambulancia, o, en el peor de los casos, llámala tú. Tercero. Quédate quieto. Si mueves tus músculos, ayudas a que el veneno se mueva por tu cuerpo, y entre en tu sistema circulatorio más rápido. Lo ideal es mantener el mordisco a una altura por debajo de tu corazón. Cuarto. Si hay alguien contigo, pídeles que te pongan un vendaje apretado en el miembro afectado, para ralentizar el flujo de sangre, y ganar algo de tiempo. Sacar una bala de tu cuerpo es más peligroso que dejarla dentro. Intentar sacarla puede desgarrar órganos vitales, o empujarla más adentro, o hacer que la persona se desangre. Correcto. No hay ninguna razón para andar hurgando en una herida de bala con unos alicates, intentando sacar la bala. Lo único que tienes que hacer es parar el sangrado, y, si es posible, evitar que se infecte. Y después, ir al hospital, porque si el disparo ha sido en tu pecho o estómago, vas a sufrir una muerte lenta y horrible, si no te meten rápidamente en un quirófano. Está el mito de que puedes beber agua de un cactus. Según tengo entendido, es falso, y solo puedes beber agua de muy pocos tipos de cactus sin sufrir consecuencias en tu salud. Si tratas de saltar cuando estás cayendo en un ascensor, en el último segundo, antes de golpear el suelo, vas a morir de todas formas. En caso de un terremoto, no te pongas debajo del marco de una puerta. Las puertas y sus marcos ya no se fabrican como antes, y seguramente acabarías con heridas más graves si te colocas ahí. Lo mejor es esconderse debajo de una mesa. No es exactamente un mito, pero es bastante interesante. Desnudo paradójico. Ocurre cuando estás en un estado de hipotermia, pero aún así te quitas la ropa, lo cual explica por qué a veces se encuentra gente muerta desnuda en zonas montañosas con nieve. Suele pasar en las últimas etapas de la hipotermia, y la teoría es que tus vasos sanguíneos dejan de controlar el flujo de sangre a tu piel y alrededores, y esto provoca que sientas muchísimo calor de repente, y te quites toda la ropa, lo que en realidad está causando que mueras más rápido. Gracias por ver el video.